Esto no es una sesión parlamentaria, es un mítin. Tienen ustedes el síndrome de la Moncloa, porque piensan que lo están haciendo muy bien. Dense un paseo, utilizan a las mujeres como si fueran una moneda de cambio. Para mujeres tenemos ahí una, que es Isabel la Católica, y ya en el siglo XVI tenía más poder que el propio rey. Lo lamentable es que se pregunte en la calle a un niño de 12 años y le pregunte qué me dice ese franco. Dice, no viene en mi libro. ¿O no he llegado? ¿Por qué tanta mención de la palabra fascista? Pueden llamarlos neoconservadores, pueden llamarlos elitistas. Los vascos piensan que están todavía oprimidos, pero ¿qué cosa es esa? ¿De qué se quejan? Don Pachi, yo le veo que se excita a usted demasiado. Desde mis años, bastante mayores que los de usted, le recomiendo mayor tranquilidad.